Un saludo cariñoso a toda la comunidad educativa, padres, madres, tutores, estudiantes, queridos profesores. Miren, queridos padres, queremos tratar un tema de vital importancia para lo que es el desarrollo, el buen desarrollo de nuestros estudiantes dentro de su quehacer educativo. Y es el hecho de participar desde el primer día de clases. Es de vital importancia que nuestros estudiantes, que nuestros hijos participen a la escuela desde el primer día de clases, ya que en esos primeros días se imparten una serie de dinámicas de socialización que son de vital importancia para lo que es este proceso de adaptación que debe llevar todo estudiante al inicio de un año escolar. Y de quién depende que ese estudiante, esa estudiante participe desde el primer día. La responsabilidad es totalmente tuya, querido padre. Si le dejamos esa responsabilidad al estudiante, él no va a asistir. ¿Sabías que tenemos la dificultad de que hay estudiantes que duran una semana para reintegrarse al inicio de un año escolar? Y esto implica que este estudiante, cuando se integra finalmente, ya no tiene las orientaciones que se han dado desde el inicio de ese año escolar. Además de las dinámicas de socialización, de presentación de personal, de presentación de los espacios, dinámicas de integración que realizan los profesores acompañados del Departamento de Orientación de los Centros Educativos, se da también lo que son las orientaciones en cuanto al proceso de evaluación que van a realizar o que se va a llevar a cabo entre profesor y estudiante. Y un estudiante que no está integrado en esos momentos, no se entera de dichos procesos, por lo tanto, no va a iniciar bien su proceso formativo. De manera que exhortamos, querido padre, madre o tutor, a que le dé seguimiento, a que te enfoques. Si tú como padre no te enfocas, no vamos a tener un estudiante enfocado lamentablemente. La responsabilidad total de que el estudiante se integre de manera activa desde el primer momento es solamente tuya. No es del profesor, no es de la institución educativa a la cual pertenece el estudiante. Esperamos que estos consejos que te estamos dando, tú los tomes al pie de la letra y que te sirvan, que sean de utilidad tanto para ti como para tu hijo e hija que está estudiando. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo más orientaciones sobre cómo llevar el proceso de formación de tu hijo e hija. Suscríbete, comenta, dale like y comparte para que otros padres reciban estas importantes recomendaciones que le estamos dando a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias!